¡Málamas! Yo, la Champions League, nunca imaginé que nuestro amor... Cuatro minutos para las once de la mañana, sigue subiendo la temperatura, 29 grados en este momento. ¡Ay, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! Por Dios, qué calor hoy, oh, decía. Bueno, Alejandro Valvis, es un placer siempre recibirlo, en esta oportunidad recibirlo. Alejandro Valvis, Nahuel Ventacur, que se van a estar presentando a dúo el jueves 3 de febrero, a las 21 horas, allí en Sala Magnolio, en las entradas a la venta por Ticantel. ¿Cómo andas, Ale? Bienvenido. Buen día, muchas gracias. ¡Qué elegancia los dos caballeros! Decime si no. Sí, totalmente. ¿No tienen calor? Yo los veo como si fueran... Sí, tenemos. Pero no parece, no parece. La pinta no es lo de menos, ya veo. Bueno, y... No te tires para atrás, Valvis, pará. No, bueno, pero... Ahí tengo, supongo que me están mirando del otro lado, la señora esposa, mis hijos. Divino. Orgullosos andarán. Y me dijo, te pones esto, esto y esto. Para que las mujeres sabé, estuviste muy bien. Están perfectos. Bueno, ¿cómo andan? ¿Qué año difícil este, eh? Bueno, un par de años difíciles. La pandemia fue... ¿Cómo los golpeó? ¿Cómo les pegó? Bueno, yo tuve varias etapas distintas, en el estado de ánimo y en la situación laboral, que fue lo que más se complicó. Y salimos como pudimos. Me siento agradecido de estar vivo aquí, sentado, pudiendo anunciar una fecha, pudiendo seguir trabajando con mi compadre, Nahuel Betancur, con quien tenemos ya una larga relación desde que nos mudamos de vuelta para el Uruguay. Y es lo que tocó. ¿Llegaste a agarrarte, COVID? Hace poco. ¿Y la pasaste mal? No. Bien, todo bien. No, sí. ¿Vos, Nahuel, te tocó? Creo que sí, pero justo estaba ya aislado por otras cuestiones. Y te quedaste tranquilo, claro. Y me quedé tranquilo, sí. Y bueno. Transitaste todo con normalidad. Sí, pero un día nomás, así. Bien, bien. Supongo yo a estas alturas que ahora hacían. Sí, claro, un par de días. Mucha gente le pasó eso, por supuesto. Un par de días. Están aislados, no hicieron nada. Claro. Un par de días. Igual yo tuve que bajar un par de fechas. Ah, ¿te afectó? Sí, me afectó a nivel laboral porque esta es una época en donde se trabaja bastante. Claro, totalmente. Entonces había... Pero se fueron corriendo para adelante. No fueron fechas que se hayan perdido. Hay algunas cosas que se pierden y otras que no. No. En realidad hubo como una especie de buena voluntad por parte de... Los organizadores. De los organizadores. Que nos patiémoslo para adelante. Hagámoslo igual. Obvio. Claro. Quizás las que se pierden son esas fechas puntuales, ¿no? De semana, por ejemplo. Semana de turismo. Que hay muchos eventos. Cuando no se corre y se pierden, después no se recorre. O hay lugares que ya tienen programado todas las fechas. Y bueno, si perdés tu fecha hay que mover otra fecha y es más complicado. Alejandro, cuéntanos de esta pareja musical que recién al pasar dijiste arrancó cuando volvieron. Sí. A través de un amigo Santiago Cosarini que se llama Nahual que es un amigo músico argentino que vive en Uruguay hace muchos años. Gran artista y una persona divina me dice que tenés que ir a ver El Domingazo. ¿El Domingazo? ¿Qué es El Domingazo? Vos tenés que ir a verlo. ¿Es el domingo o es la una y media de la mañana? Chang. Buah, bárbaro. Qué buen horario. Domingo aparte, ¿no? Domingo, una y media de la mañana. Voy llegando al Bar Sacaré a eso, a las doce y media de la noche, una, no sé. Y era un mundo de gente, una aglomeración de la cual le extraño mucho. Una aglomeración increíble en que se escuchaba una banda de cumbia tocando. Toda una banda de cumbia completa. Y no se veía el escenario de tanta gente que había. Voy abriéndome camino para ver, porque aparte sonaba muy bien, que yo no soy un cultor de la cumbia, pero sonaba muy bien. Sí, es música. Música, muy bien tocada y con un fervor en la gente muy especial. Y me voy, llego al escenario y eran dos. ¿Bien? Dos muchachos. Eran él y Bruno Repeto que es el baterista que cantaba y él con una guitarra que un montón de máquinas, una consola acá, una computadora acá, una tablet acá y había logrado una cosa que era no sé qué cosas usás para octavar las cuerdas, las bordonas de la guitarra para que suenen en una octava más grave. Entonces tocaba el bajo y la guitarra a la vez en el mismo instrumento. Virtuoso, virtuoso. Rompé la cabeza. Entonces dije venga para acá, mi hijo, ¿qué está haciendo? Fuerte. ¿Qué hacemos? ¿Cuándo nos vemos? Qué belleza. ¿Nos juntamos cuando? Pasado mañana, dale, perfecto. ¿A qué hora? A las 10 nos juntamos. Cuando tiene que ser ese, ¿eh? Y bueno. Qué divino cómo te miraba, Nahuel, cuando contabas todo, cómo te miraba también. Con pila como de admiración también hacia vos que pudiste captar ese virtuosismo, esa magia. Igual no soy el único. No, claro, no lo dudo. Él tiene su propia trayectoria y sus propias cosas mucho más allá de... ¿Qué surgió juntos? ¿Qué surgió, claro? ¿Qué nació entre ustedes? Bueno, en ese momento yo había sacado recién sin maquillaje lo que hasta ahora es el último disco. Y estaba pensando en armar una banda para salir a tocar ese disco. Y la armamos alrededor de él y de Bruno. Ah, los dos, o sea, te atrapaste a los dos. A los dos. Sí, sí, sí. Está bien, muy bien. Y se armó y se hizo la presentación en el Teatro Solís. Ya fue un éxito. Dos funciones, fue hermoso. Y después la pandemia. También hermosísima. Después la pandemia y que nos obligó bastante a reducir el formato a Nahuel y yo. Claro. ¿No? Y que, pero a la vez esa obligación hizo que encontráramos una síntesis súper interesante de la cual estoy... Orgulloso y contento. Y contento. Muy contento y agradecido. Pero vos estás produciendo más cosas, ¿no, Nahuel? Contanos. Sí, sí, en este momento, sí. Yo aparte de tocar, también tengo mi estudio y trabajo como productor local. Bueno, en esta pandemia también supimos explotar esa parte. Claro, y produjimos muchas cosas. Pusimos a trabajar mucho ahí y porque en verdad en los primeros meses de pandemia trabajábamos más. Más, claro. Sí, sí, No lo dudo. Trabajando por las redes mucho. Como que había que descubrir muchas cosas nuevas. Entonces había que trabajar mucho más de lo que se trabajaba cuando ya conocías cómo era el sistema. ¿Ustedes pertenecen a generaciones diferentes? ¿Qué sentís como artista que te aportó Alejandro a vos? Y bueno, un montón de cosas justamente que de las diferencias generacionales de formas de hacer las cosas que hoy en día ya no no es que no se utilicen pero las conocés y alguien te la transmite como persona a persona. No es información que entres a YouTube. Está... Es una sabiduría que pasa por más en la relación y... O está a veces en historia en algún documental en alguna cosa pero no es lo mismo. La experiencia. Claro, la experiencia lo que no se aprende y en un curso o en un conservatorio que yo, bueno, soy... Mi formación es esa en realidad y me encantan todas esas cosas y bueno. Nunca sabés, viste, aparte cuando en el momento que vas a aprender algo que te puede cambiar la vida. que te mueve la cabeza. Generalmente uno piensa que va a ser cuando te sale la oportunidad de que vayas a tocar a cierto lugar y a veces la aprendes en una charla tomando un mate o... Y con Gustavo te está pasando algo parecido también. Claro. Supongo. Bueno, ahora en el medio de la pandemia una cosa aparte de que veníamos con Ale elaborando y descubriendo nuevos métodos una oportunidad que salió que en realidad cuando yo estaba en medio en el primer pozo como cuando logrando entender qué estaba pasando surgió la oportunidad justamente con Bruno también que es mi compañero musical de toda la vida de producirle un álbum a Gustavo Cordera y un álbum que iba a salir en varias etapas y íbamos a producir una etapa nosotros otra etapa otros productores y al final también terminamos con tanta química y conexión que terminamos produciendo todos nosotros y a raíz de eso terminamos también tocando la banda ahora estamos fue en el momento que hizo el documental también el documental salió después igual en el documental nosotros mientras se rodaba el documental nosotros no nos conocíamos todavía otra gran experiencia y bueno ahora estamos en medio de la producción de ese disco y bueno hicimos ahora cuando se empezó a liberar todo hicimos unas giras por Argentina tocamos acá ahora hace poco volvió a retomar ese éxito que supo ganar bueno ahora tocamos en el festival de Medio y Medio la vez pasada y fue una locura fue mucha energía mucha que bueno si fue un hombre renovado también y bueno y a la vez también ellos son amigos entonces como seguir dentro de la misma familia como en casa muy interesante totalmente Ale el jazz el rock y el carnaval y volvió carnaval volvió carnaval vos sabés que ahora hablando con mi querido amigo de mi vida de toda la vida Marcel extrañando cosas que sucedían que dejaron de suceder y otras que suceden y que antes no sucedían y que yo me siento bastante caminando por otros rumbos ¿viste? no es que me sienta alejado del carnaval porque de vez en cuando alguna cosa se hace y alguna cosa se trabaja también en torno al carnaval de hecho el último año que salimos salimos en tu año bastarda juntos con Marcel y con Pinocho y con toda la barra de la murga que nombres claro pero desde que desde el año 2009 que sale mi primer disco El Gran Pez la vida me hizo una inercia para para virar hacia otros hacia otros caminos y otros rumbos que que hicieron que 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 esa inercia lo viera cada vez más lejos el carnaval ¿no? pero no ni estéticamente ni no 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 ni afectivamente obvio eso sigue estando sino mecánicamente una cuestión claro y que es lo que más extraña del carnaval la muchachada a mis amigos de toda la vida porque aparte aparte de que vivo en Maldonado no no en Montevideo que es donde es el centro neurálgico del asunto hace que logísticamente sea mucho más compleja la cualquier propuesta que me hagan para salir en carnaval ¿no? complejiza todo hace que sea familiarmente todo logísticamente un lío ¿viste? entonces hay hacia la vez que hay un montón de muchachos que no veo que veo muy poco que es gente que yo veía todos los días de mi vida ¿no? estaba más junto con mis amigos que con mi propia familia y de verdad ¿no te sedujo nunca en una murga allá de San Carlos la clave la calletana murgas pesadas que dicen que dicen fuerte sí claro que sí aparte tengo un montón de amigos ahí adentro desde mucho antes que yo me fuera a vivir a Maldonado el asunto es que también es complejo no sé la etapa de ensayo sería como más fácil pero después tenés todo los 45 días de evento una noche ocupada que es exigente mucha presión y y no solamente porque es un laburo que yo me tomo muy en serio y que le pongo muchas horas muchas pilas y que le estaría quitando toda esa energía a tu proyecto personal y ese tiempo claro al propio camino que que la vida me hizo caminar desde 2009 y y que en realidad me gusta mucho me gusta mucho vivir de tocar y de salir de gira y y de estar con mis socios y amigos en largas conversaciones de viaje en el vehículo recorriendo miles de kilómetros y probando otras cosas otros gustos otros públicos el público argentino es bastante distinto al de Uruguay por su energía por su nivel de participación y son cosas a las que me he ido acreenciando y acostumbrando le contaba veníamos conversando que estuve de gira diciembre y unos días de enero en en Argentina y y la vuelta me costó me costó porque de vuelta después de dos años sin ir claro viste llego y me encuentro con la con la Argentina siempre es un lío siempre sin hablar de eso un lío siempre están en crisis y siempre es un lío absurdo bueno yo que sé todo puede verse absurdo también el Uruguay puede llegar a verse absurdo mirándolo desde afuera cada país tiene su sus características pero cosas que uno yo me he ido acostumbrando mucho a la dinámica sobre todo en el interior de la Argentina que es muy parecido al interior de aquí pero solo que la dimensión las distancias la vastedad territorial y la variedad cultural que tiene por su extensión la gente del norte es distinta a la gente del centro la gente del sur es distinta a la gente de Mendoza que la gente de Córdoba son viste como que culturalmente esa variedad me ha ido a mí seduciendo mucho y yo podría estar el resto de mi vida tejida por Argentina tranquilamente tranquilamente bueno se van a quedar con nosotros porque van a cantar y también Montelongo ya los convocó a la cantada que eso va a ser que van a tener que quedar al cierre así que se quedan un ratito vamos a ir al móvil con Cami y volvemos dale Cami te vemos te escuchamos